Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un molde casero para la cabeza de la copucha. Vamos a necesitar una bola de unicel del número 4. Este tanto nos va a servir como para la cabeza o para el cabello de la copucha. Vamos a usar un bote donde quepa bien nuestra bola de unicel. Si ustedes tienen compás, mucho mejor. Yo en este caso voy a usar este botecito. Lo voy a hacer de esta medida. Pueden usar también medidas de las que ustedes quieran del tamaño de la bola de unicel. En este caso yo estoy usando la número 4. Ustedes pueden usar más grande o más chica. Aquí pueden ver encaja bien. Yo hice dos. Esta es un poquito más chica, pero igual sirve. Ya como ustedes se acomoden. Esto les ayuda bastante para evitar este, usar demasiado foamy. Simplemente ya es cortar el tamaño. Ahí les recomiendo que es en un cartón grueso. En este caso yo estoy usando cartón normal y cascarón. Simplemente dibujamos la silueta y con el cúter simplemente vamos marcando de esta forma hasta cortar exactamente bien lo que es nuestro círculo. También si les sobra algunas tiritas en el círculo, también pueden lijarlo si gustan o dejarlo simplemente así. No hay problema. Esta parte de aquí pueden simplemente quitarlo. Pero pueden ver, miren, encajo bien. Y como es muy amplio, es un cáscarón, así la verdad es que está flexible. Y vamos a poner lo que son palillos o palitos de paleta o a base lengua, dependiendo de lo que ustedes tengan a su alcance. También pueden hacer doble, doble círculo y ponerlo por los dos lados para que refuerce un poquito más. Vamos a empezar a poner lo que son nuestros palillos con ayuda de la silicón caliente o silicón frío. Vamos a pegar bien y vamos a poner por todo, alrededor de todo nuestro cartón. Este molde la verdad les ayuda bastante para hacer lo que es la cara, la cabeza, lo que abarca la cara y el cabello. Ahorra tiempo y es mucho más práctico a la hora de poner, a la hora de termoformar la cara. Es muy fácil y les dura bastante. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente tutorial.